Bien José, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás practicando? ¿Practicando duro? Sí. Cuéntame una cosa, ¿te acuerdas que estuvimos hablando en nuestro plan estratégico para bajar tu hándicap? Una de las claves era hacer buenas sesiones de entrenamiento, que el tiempo, el poco tiempo del que disponís todos, del que dispones tú para practicar, le des toda la calidad que puedas, que aproveches todo lo que puedas. Entonces, hay algunas cuestiones que yo quiero saber. ¿Cuántas bolas tiras en una sesión de entrenamiento? Cien, unas cien bolas. Alrededor de cien bolas, ¿y eso te lleva cuánto tiempo? Una hora. Bueno, no está mal. Más de cien bolas no interesa. Hay jugadores que tiran doscientas, parece que ellos creen que cuanto más entrenen o más bolas tiren, no es exactamente así. Una sesión de cien bolas, una hora aproximada, está bien. Pero yo te propongo hoy algo que seguramente no haces, que no hace casi nadie, que es mezclar lo que conocemos como entrenamiento clásico, repetir golpes, entrenamiento cerrado, repetir una y otra vez. Lo vamos a ir mezclando con pequeñas tandas donde te vas a comprometer más con el resultado. Se tiene que parecer más a lo que haces en el campo. Estamos tirando con el hierro siete, por ejemplo, pero de vez cuando dices, voy a tirar estas cinco bolas muy concentrado y cada una de las cinco haces la rutina que harás en el campo. Vamos a entrenar lo tuyo hoy. Imagínate que vas a tirar esta bola, pero ya no es una bola más en el campo de prácticas. Te vienes conmigo, centra tu objetivo. Imagínate que esta es la bola de verdad, no es una bola más, es la bola del campo. Imagínate en tu club, en un hoyo que conozcas bien y comprometete con el resultado. Haz un buen golpe. Bien, José. Bueno, has visto que lo que suele pasar es que se baja un poquito el nivel. Cuando se repiten muchas bolas es muy fácil, pero cuando haces un corte y tiras bola a bola y más comprometido con el resultado, se parece más al campo. Así que tienes que entrenarlo de esta manera. Así que recuerda, entrenamiento cerrado, repetir bolas. Está bien, creas memoria muscular, pero un entrenamiento abierto en el que de vez en cuando, golpe a golpe, te comprometes con el resultado, te va a hacer que el entrenamiento sea más efectivo, funcione mejor en el campo. ¿De acuerdo? Entrénalo no solo con el golpe largo, con todos los golpes y tirar bien. Queremos un entrenamiento de calidad, porque hay que conseguir bajar el handicap. Así es. Ánimo, paciencia y mucha práctica. Nos vemos. ¡Gracias!